Siempre adelante, ni un paso atrás. La sala plena de la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional Electoral otorgarle la personería jurídica al movimiento creado por el inmolado caudillo Luis Carlos Calán Sarmiento. Es una decisión trascendental, importantísima para abrir un nuevo espacio en la democracia colombiana, en la política colombiana, un espacio que defiende la causa de la transformación de las costumbres políticas, de representar a la Colombia marginada, a la Colombia olvidada, a la Colombia de los jóvenes, de los campesinos, de las mujeres, de los indígenas, de los derechos de la naturaleza y de los animales, de toda nuestra nación. El nuevo liberalismo le apuesta a un nuevo sentido de nación. Componencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y con una votación 8-0, la sala plena del alto tribunal acogió los argumentos de los voceros del nuevo liberalismo. La Corte reconoce que hubo una persecución contra el nuevo liberalismo, que hubo una persecución por lo que representaba el nuevo liberalismo en los años 80, y hoy con esta decisión se hace justicia. Nosotros queremos trabajar como soldados de ese nuevo liberalismo en esta nueva etapa, convocando a todos aquellos que hoy no se sienten representados en otros partidos, que sienten que la política no les ha respondido a sus aspiraciones, sus inquietudes, sus miedos, sus esperanzas, para que nos ayuden a trabajar en construir la nueva etapa del nuevo liberalismo. Con esta decisión del alto tribunal, la organización electoral lanzará listas al Senado y a la Cámara de Representantes en las elecciones del 13 de marzo del año entrante.